Por otro lado, tras los señalamientos que el presidente Pérez Molina hizo contra el presidente de la Cámara de Industria, Andrés Castillo, debido a su oposición a la propuesta presidencial de aprobar una ley que establezca dos años de silencio en la actividad minera, algunos directivos empresariales aseguran que el tema será discutido a profundidad. Yo no sé cuál será la posición del presidente, yo creo que no es que sea estar peleando con... Creo que algo que es muy importante es entender que podemos tener puntos de vista distintos en algunos aspectos, por eso quiere decir que tengamos que estar peleando con frutados, yo no lo miraría bajo ese punto de vista, institucionalmente pues evidentemente será un punto que se analizará en la sesión de junta directiva.